Música Cuéntamelo Cocinando Con el Chef Urias Que tal amigos como estan? Eso es Cuéntamelo Cocinando Hoy es viernes Se acerca el fin de semana Una semana un poco dura me imagino Porque recien acaba de terminar La vacación e incorporarse nuevamente A las labores es un poco difícil Pero este día nos va a acompañar El Chef Alonso Y el Ingeniero Avilés que nos visitan Desde Solsticio, ahí pueden ver Ya les vamos a contar de que se trata Así que si usted perdió la vacación no se preocupe Mañana sábado puede llegar Y vamos a tener una buena dinámica Así que no cambie de canal, siga con más de Cuéntamelo Cocinando Con el Chef Urias Música Bueno ya estamos aquí en la cocina Nos acompaña el Ingeniero Avilés Que tal como estas? Bienvenido Ingeniero Y nos acompaña el Chef Alonso Alonso Que tal Alonso? Como estas? Bienvenido? Bien Nervioso? No No, no se le nota No se preocupe hijo Fíjense bien Ellos nos visitan del lago de Cuatepeque Como se llama el lugar mi querido Chef? Solsticio Cuatepeque Solsticio Cuatepeque Un lugar magnífico para realizar eventos Así que si usted quiere Puede marcar el número de teléfono El cual ya va a aparecer en pantalla Uno de los atractivos que estábamos hablando acerca del lago de Cuatepeque Es que fue nominado para una de las 7 maravillas del mundo Ahora son 8 maravillas Si es, el lago de Cuatepeque quedó en segundo lugar como octava maravilla Realmente nombraron en 2013 10 maravillas en el mundo Ah ok, perfecto Y un lugar muy bonito para ir a pasarla bien Y por supuesto comer rico Así que la invitación si puede hacer usted Mi querido ingeniero A todos los televidentes Que vayan a Solsticio Como recién acabó de pasar la vacación Entonces todos los que no tuvieron oportunidad de vacacionar O a veces no la pierden Sino que uno no quiere vacacionar En temporada alta Por les toca trabajar Correcto O a algunos no les gustan andar en las aglomeraciones Porque siempre hay alta demanda Pero Solsticio está a la orden para todos Abierto Es el único lugar en el que tiene una lista de 360 grados completa Y nosotros invitamos a celebrar la vida Que es parte de nuestro blog Celebra la vida junto con Solsticio Ok, perfecto Me parece muy bien Así que invitamos a todos Que a Solsticio A celebrar la vida A pasarla super bien Y siempre en familia Que receta vamos a hacer Mi querido chef Alonso Vamos a preparar una crema de almeja Ok, que ingredientes vamos a necesitar Aparecen en pantalla Si me ayuda por favor a mencionarlos Con cantidades Serían 8 onzas de almeja Una cucharada de cebolla Media cucharadita de ajo Dos tazas de caldo de pescado Dos cucharadas de vino blanco Dos cucharadas de fécula de maíz Una cucharadita de perejil Una onza de mantequilla ¿Qué más? Una cucharada de crema Sal Y sazón Perfecto Eso es todo lo que vamos a necesitar Para esta buenísima receta Bueno, el lago de Cotepec Que es uno de los lugares turísticos Con más afluencia de personas Porque se puede apreciar Tanto de cerca Como de lejos ¿Verdad? En lo personal A mí me gusta ir Y no llegar hasta abajo Sino que yo Quedo con el gusto Nada más De ver De ver el lago ¿Verdad? Esa es una de las cuestiones Espectaculares que tenemos Porque el Todo lo que tenemos Son 7 manzanas Y estamos en diferentes niveles Ah, ok Diferentes altitudes Entonces se va viendo Toda la cuenca Del lago Sí En contraste con el volcán Y la mateteja Con el volcán de Santana Entonces Hemos escogido Un lugar estratégico De donde se puede ver Por un lado Los anteojos Sí La isla Teopan El volcán Y la mateteja Entonces Parte de los salones Del sol Que nosotros tenemos Pega diferentes lugares Particulares Y específicos De toda esa cuenca Que tenemos Ok, perfecto Yo hace tiempo Tuví la oportunidad Bueno, a mí me gusta Ir a muchos lugares turísticos Pero yo no sabía Que existía una ruta Que es del Cerro Verde Para el lago de Coatepec Que es una ruta panorámica Muy, muy, muy bonita La verdad Se pueden apreciar Muchas Muchos paisajes Lastimosamente Las últimas veces Que he ido al lago de Coatepec Que siempre está yo viendo Entonces no puedo Como que disfrutar Al 100% Por eso los invitamos Que vayan ustedes Pues para esto Bueno Y vienen regalando algo Ingeniero ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Para mañana mismo Ok En la noche Salgan a celebrar O el viernes Ok, perfecto Salgan a celebrar Por lo que no pudiera salir Dependiendo si tienen resaca o no Vamos a regalar Una crema de almejas Ok, una crema de almejas Y un café espectacular De la zona Junto con uno de los postres Que hay también Bueno, así que la dinámica Va a ser Va a escribir la página De Cuántamelo Cocinando Yo quiero mi crema de mariscos Y mi postre Gracias a Solsticio Y Cuántamelo Cocinando Al final del día Vamos a tener el ganador Y pues ya mañana Llega usted Y se toma su sopita Y la pasa súper bien Chef, pásese por acá Y comencemos Con el procedimiento Que es lo que vamos a hacer primero Chef Ya tenemos el sartén precalentado Si Este, primeramente vamos a Verdad Agregar un poquito de De aceite Correcto Un poquito de aceite Y mantequilla, verdad Si Perfecto Si Este, lo vamos a mover Para que se Se incorpore bien Se incorpore bien Exacto Bueno y déjeme contarle Si usted Necesita una partida de nacimiento En cualquier parte Del Salvador Servicios Express Es la solución Solo va a marcar El 2264-3805 2264-3805 Y se la llevan Hasta la puerta De su casa A toda la gente Que nos ve Desde Estados Unidos México Parte de Sudamérica También Y son salvadoreños Pues los invitamos También si necesitan Cualquier tipo de documento Sea partida de nacimiento Detonción O partida de divorcio Pues métase a la página De Facebook De Servicios Express Usted escribe Le van a dar los datos Que es lo que necesita Inmediatamente Se va a tramitar El documento Y se lo van a llevar Hasta donde Usted se encuentre Ahora también Con asesoría migratoria Servicios Express Del Salvador Bueno mi querido chef Ahorita estamos salteando El ajo Ajo y cebolla Ok Ajo y cebolla Dentro de los postres Ingeniero Que podemos encontrar En solsticio ¿Cuáles hay? Tenemos El pastel de zanahoria Ok Tenemos Peas cake De queso Con diferentes tantos Y únicamente En cuanto salta De la extracción Puede haber Salta de mango Salta de maraquilla Salta de fresa Salta de arantano Además de eso Tenemos Un pastel de manzana Y Algo que nadie Se puede ir sin probar Porque aunque Estén llenos Siempre lo quieren Es el chulste de leche Tenemos un chulste de leche Artesanal Propio de la ciudad De Santa Que es el que hacía La abuela de mi abuela O sea La tartarabuela Entonces Ese Decreto Del dulce de leche Es extraordinario Ok Así que nos invitamos Para que lleguen a solsticio Coman su plato fuerte Prueben también El postre Y por supuesto No se vayan Sin poder De gustar El dulce de leche Mientras estamos Nosotros salteando Las almejas Vamos a ir un corte Hablamos con más De Cuéntamelo Cocinando Recuerden la dinámica Yo quiero mi crema De almejas Y mi postre Gracias a solsticio Y Cuéntamelo Cocinando Y mañana La puede De gustar Hablamos con más Asados del campo Disfruta de nuestra Deliciosa cocina La leña Carnes Aves Y mariscos Encuéntranos en San Miguel En Colonia Jardines del Río Y en La Libertad Visítanos en Playa Las Flores Seis cuadras Después del Faro El más acogedor Ambiente natural Bueno ya estamos En la segunda parte Cuéntamelo Cocinando Con el ingeniero Avilés Y el chef Alonso Así es O Alfonso Alonso Alonso Bueno chef Que vamos ahorita A poner en nuestra mezcla Un poco de vino blanco Ok Solo vamos a dejar Que evapore el alcohol Del vino Y le vamos a agregar La crema Ok Mientras tanto Las personas Que acaban de sintonizarnos Estamos con la gente De Solsticio Y se está haciendo Una bonita dinámica En que consiste En escribir En la página De Cuéntamelo Cocinando Yo quiero mi crema De almejas Gracias a Solsticio Y Cuéntamelo Cocinando Ahora en la tarde Vamos a decir Que es el ganador Y mañana usted puede Hacer efectivo su premio Y conocer este Lindísimo lugar Déjenme contarle También que todas Las personas Que de repente Adolecen De dolor en articulaciones Sienten mareos O algún tipo De síntoma Como ese Pues tiene que irse Inmediato A laboratorio clínico Escalón Donde le van a hacer Un examen De rutina Puede hacer un examen De glucosa Un examen de ácido úrico Y así usted Pues va a chequear Su salud Y va a ver Cómo se encuentra Aparte de eso Es el único laboratorio En todo El Salvador Especializado En la micología Que es la rama Que se encarga De estudiar Los hongos O sea hongos de piel Hongos en la cabeza Así que El laboratorio clínico Escalón Es el único especialista Aquí en El Salvador Número de teléfono Le aparece en pantalla Y si usted Piensa que le han metido Gato por liebre O le metieron gol Como dicen Hágase la prueba de ADN Gracias a Laboratorios Clínico Escalón El número va a aparecer En pantalla Así que recuerde Laboratorios Clínico Escalón Nuevamente con la receta Mi querido chef ¿Qué vamos a necesitar? Ahora le vamos a agregar El caldo de pescado ¿Qué vamos a necesitar? Inmediatamente aparece En pantalla Los ingredientes ¿Qué vamos a necesitar? Serían 8 onzas de almeja Una cucharada de cebolla Media cucharada de ajo Dos tazas de caldo de pescado Dos cucharadas de vino blanco Una cucharadita de fécula de maíz Una cucharadita de perejil Una cucharada de crema Sal Y sazón Bueno, eso es todo Lo que vamos a necesitar Ingeniero Mientras incorpora Los demás ingredientes Que en este caso sería El caldo de pescado Cuéntenos ¿Se pueden realizar eventos? En solsticio ¿Qué tipo de evento? Y hasta ¿Qué capacidad hay? Tenemos un salón de eventos cerrado Que son 1200 metros cuadrados Y es un gran borde O sea, un salón completamente grande En el que puede caber 400 personas Mesa redonda Una vista de baile Etcétera O tiene paredes móviles En el cual se puede adaptar De acuerdo a las necesidades del evento Ya sea este Un evento corporativo Empresarial Puede ser un evento espiritual Y Los típicos de fines de semana Que son bodas Fiesta rosa La chongenga De año Que ahí hay Y tenemos ardillas Tenemos ardillas de oro Tenemos techo verde Para pedidas de manos Hacemos cosas bien exclusivas Para las pedidas de manos Que Las mujeres se van encastadas Ok Y el hombre es satisfecho Por lo que hay Así que si usted ahorita Tiene problemas En su relación Y ya no haya que hacer Pídale la mano Váyase a Solsticio Y le van a decir Cómo va a ser ¿Verdad? Pique conmigo Él es el especialista Eres especialista Solsticio se caracteriza También por tener Un tema ecológico Háblenos acerca de eso Perfecto Estamos instalados En una de las montañas Que da hacia el agua Y por eso tenemos Techo verde Cuidamos el manejo De aguas Nuestras luces Son luces ecológicas El aire acondicionado Porque el gran salón Que se me olvidó decir Tiene aire acondicionado También Tenemos un loft Particular Para formaciones estratégicas Reuniones específicas Todo esto Cuenta con El manejo También De los ingredientes Que utilizamos Jabones Detregentes Usted estaba hablando De los hongos Las bacterias Que se utilizan Para la descomposición Son completamente ecológicos Pero me gustaría También mencionarle Cuando usted estaba hablando De laboratorio Personas que padecen De diabetes Hipertensión O personas celíacas Que son alérgicas Al gluten Nosotros tenemos Cantidad de alimentos Que ayudan a estas personas Que los pueden consumir Sin ningún problema Por los tipos de manejo Y el proceso No hay contaminación cruzada Y ese tipo de situaciones Ustedes conocen Ok, perfecto Así que ya sabe Puede dar usted Y puede probar Hasta platillos Sin gluten Mientras tanto Déjeme contarle Acerca de Only Chef Academy Si usted quiere aprender E innovar en la cocina Le invitamos a Only Chef Academy Ubicado carretera A Santa Ana Número de teléfono Le va a aparecer En pantalla Y se puede grabar Usted de Chef Cocinero Profesional Chef Pastelero Administración de restaurantes Y mucho más Only Chef Academy Puede seguirlo en Facebook También como Only Chef Academy Si usted quiere degustar De una deliciosa Sopa de gallina Y gallina asada Carne en espetón Le invitamos Asado del campo Ubicado en San Miguel 200 metros Al norte Después del redondel De los leones Ahí fabrican Hasta sus propios lácteos De una cuajarita Mire con chile Deliciosa Todo al estilo De oriente De San Miguel Y ahora también Con sucursal En el puerto De la libertad 800 metros A la izquierda Después del centro Comercial del faro Asado del campo Bueno Mientras tanto En que procedimiento Estamos Chef Ya estamos Para finalizar Solo vamos a dejar Que entre un poquito En estado de ebullición La crema Y vamos a esperar Que se Que reduzca un poquito Perfecto Entonces vamos nuevamente Con los ingredientes Y vamos a hablar Un poco del procedimiento Que se llevó a cabo Que vamos a necesitar Fíjese bien Para la crema de almeja 8 onzas de almeja Una cucharada de cebolla Media cucharada de ajo Dos tazas de caldo De pescado Podríamos sustituir Por caldo de jaiva O de camarón Se puede también Dos cucharadas de vino blanco Dos cucharadas de fécula De maíz Una cucharadita de perejil Una onza de mantequilla Una cucharada de crema Sal Y sazón Eso es todo lo que va a necesitar Y recuerde Que hay una bonita dinámica En que consiste En que usted va a escribir En la página de Cuéntamelo Cocinando Yo quiero mi crema de almeja Gracias a Cuéntamelo Cocinando Y Solsticio Y hoy en la tarde Vamos a tener El ganador De esta bonita Dinámica Señores Así que ya saben Gracias a Solsticio Y Cuéntamelo Cocinando Recuerden no perderse Este programa De lunes a viernes De 10 y media a 11 Por Canal 8 Haga PTV Ahora contamos con Un canal de YouTube También Si quiere ver el programa De ahora Métase en la tarde a YouTube Y ahí lo va a ver Vamos a un corto Hablamos con más de Cuéntamelo Cocinando Asados del Campo Disfruta de nuestra Deliciosa Cocina La Leña Carnes, Aves y Mariscos Encuéntranos en San Miguel En Colonia Jardines del Río Y en La Libertad Visítanos en Playa Las Flores 6 cuadras después del Faro El más acogedor Ambiente natural Bueno ya estamos En la tercera parte De Cuéntamelo Cocinando Pasándola súper bien Y hablando de muchas Cosas naturales Estamos hablando Cerca de las plantas Que tienen ciertos Beneficios Verdad Algunas personas Pero nos comentaba De que el solsticio Se pueden realizar Eventos Empresariales Tanto como eventos Fiestas de 15 años Bodas Y de todo Un poco Cuentan con un menú amplio Ingeniero Contamos Con todo lo que pueda Necesitar una persona Tenemos una serie De menús Ya preestablecidos Pero nos adecuamos A las circunstancias Así hemos preparado Menús hindúes A veces nos peden Un menú español Y de cierta región Particular Entonces los menús Los desarrollan nuestros chefs Perfecto En ese momento El chef nos va a preparar Una bebida De las que tienen El solsticio Que se trata De un frozen de fresa Con Con Hierbabuena Ok perfecto No digo nada Especial Con un toque De hierbabuena Y fresa Ok perfecto Vigámonos por este lado Para que el chef Pueda prepararlo Mientras tanto Sigame contando Ingeniero Acérquese por acá De esta Bueno Una noticia muy importante Para todas las personas Que son ciliacas Porque solsticio No se haya olvidado de ello Al contrario Tiene un menú amplio Tenemos este Es alternativa Como lo dije Anteriormente Para personas Hipertensas Que es un tipo De comida Las personas diabéticas Igual Para Y especialmente No todos Tienen comida Apropiada Para gente ciliaca Nosotros importamos Pastas De maíz Pastas de arroz Con sellos Este Gluten free Y lo más importante También Es el proceso Para guardar Toda la mecánica Y no haya Contaminación cruzada Hasta la Asociación de Ciliacos De El Salvador Nos ha visitado Nos ha dado El ok De la gente De los grandes Tenemos aquí Una mariscada Bien interesante Porque no lleva La parte de maíz No lleva todo Y la parte Que se maneja de fondo De modo que nadie Pueda salir Con ningún problema Han llegado Padres de familia Que tienen a sus hijos Que son celíacos Y de veras Y de veras Y son clientes Ya frecuentes De lo que No podemos tener Aunque las cosas Que tenemos No solamente Son para gente Que tiene Alerta Que tenemos Carne Variedad de carne Cortes Preparaciones Y cuando hay Eventos Se pueden tener Medallones Oficiales Porque tienen Las diferentes Salsas Que se preparan Con diferentes Ingredientes ¿Cuál es el plato Estrella? Nosotros tenemos El carne El lobo de aguja Solsticio Tenemos La pasta fruta En la pasta En la pasta Respecta a Pescado Continúe Tenemos Tenemos el pescado Solsticio Y tenemos Un emparegado Del Atlántico Ese emparegado Del Atlántico Es un salmón Especial Que traemos De la parte Del norte Del Atlántico De modo Que la gente Pueda degustar Esto Cuando hablamos De opciones especiales Tenemos el carpaccio Nuestro carpaccio De salmón Es extraordinario Nadie se ha quejado Nunca De un carpaccio De salmón Siempre Siempre con Con sus cebollitas Moradas Sus alcaparras Todos los elementos Y lo más importante Y lo que nos dicen A diferencia De la capital Las slides Que se dan Son hasta A veces Transparentes Acá Nosotros lo damos Con un corte Grueso Adecuado Para que se sienta El sabor Del salmón Ok Perfecto Que otro tipo De carpaccio Podemos encontrar Ahí Tenemos un carpaccio De tomate Si Tenemos un carpaccio De tomate Para los que son Vegetarianos Si La gente Mucha gente Y estos que tiene Y además del carpaccio De tomate Tenemos el carpaccio De atún Que se ha lanzado Precisamente Hoy para este Segundo semestre Del año Que es algo Que los clientes Habían estado pidiendo Ok Perfecto Ya tenemos preparada Nuestra crema de almejas Si me hace el favor De montarla Sí Déjeme contarles Acerca de la dinámica Que estamos haciendo Todas las personas Que en ese momento Se metan a la página De cuéntamelo cocinando Y escriban Yo quiero mi crema de almejas Y quiero mi postre Gracias a solsticio Y cuéntamelo cocinando Nosotros vamos a sacar El ganador De todos los que escriban En los comentarios El día de hoy por la tarde Y mañana puede ser efectivo Su premio Puede pasarla súper bien En un ambiente muy acogedor Es un paraíso ¿Verdad solsticio? Así que ya saben Si usted necesita un banquete Puede marcar a 3 pimientos Al 21 30 59 63 Atendido por el chef Urias 3 pimientos Servicio de banquetes Y más Nos acomodamos A su presupuesto Puede buscarlo en Facebook También como 3 pimientos Y si usted quiere algún documento Pues Servicio Express Es la solución Partidas de nacimiento Partidas de función Marginaciones Y ahora con asesoría migratoria 22 64 38 05 Servicios Express Del Salvador Bueno vamos nuevamente Con los ingredientes De esta deliciosa receta Que vamos a necesitar Fíjese bien 8 onzas de almeja Una cucharada de cebolla Media cucharada de ajo Dos tazas de caldo De pescado Dos cucharadas de vino blanco Dos cucharaditas de fécula De maíz Una cucharadita de perejil Una onza de mantequilla Una cucharada de crema Sal Y sazón Eso es todo lo que vamos a necesitar Para nuestro Limonada Vamos a necesitar Cuatro fresas Una taza De hielo Cuatro cucharadas De azúcar Y un cuarto de taza De agua Y por supuesto La hierba buena Eso es todo lo que vamos a necesitar Para esta deliciosa receta Algo más que quisiera usted Añadir Ingeniero O alguna invitación Para las personas Como aparece en redes sociales El número de teléfono Bueno que se acerquen A celebrar la vida Con Solsticio Lago de Cuatepeque Y nos pueden encontrar En las redes sociales Como Solsticio Cuatepeque En Facebook Y en la página web Que es www.solsticio.ca Solsticio Recuerden que lleva Una S Después del sol Solsticio.ca O solsticio.com Y ahí pueden hacer Reservaciones Tanto en el restaurante O en la parte Que corresponde A los eventos Ok perfecto Yo me vengo por este lado Porque quiero probar Esta deliciosa crema Y recuerde que Si usted quiere saber más Acerca de este programa Pues nos puede buscar En Facebook Como Cuéntamelo Cocinando Me puede seguir también Como Chef Furias Ahora vamos a tener Ahora vamos a tener Ya nuestro canal de Youtube Así que si usted se perdió El programa No lo puedo ver completo En la tarde lo puede ver En nuestro canal de Youtube Como Cuéntamelo Cocinando Le vamos a dar el ok Al Chef Vamos a ver Delicioso ¿Sabe qué? Empieza a comentar ya En la página De Cuéntamelo Cocinando Que quiere su crema De almejas En su postrecito Porque eso está De muerte lenta Ingeniero Gracias por habernos Acompañado Chef Gracias por acompañarnos ¿Alguna invitación Que quiere hacer A toda la gente Que está sintonizando Cuéntamelo Cocinando? Si Una invitación A todas aquellas personas Que Tienen un buen gusto Por la comida natural Acá en Solsticio Podemos Ofrecerle Diferentes tipos De platillos ¿Verdad? Libre de gluten O Si usted lo prefiere Puede pedir algo En especial Para que nosotros Se lo preparemos Personalizado ¿Verdad? Así es Perfecto señores Gracias por habernos Acompañado El lunes Vamos Nuevamente Con cocina y medicina Usted que le gusta Saber acerca de Cómo prevenir enfermedades Y a causa De qué se debe Pues no puede perderse Cuéntamelo Cocinando De lunes a viernes De diez y media a once Cuídense mucho Bendiciones Y a Y a Y a Y a Y a Y a